¡Hola mis queridos primos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un cortito del canal de la tía Normejor. Ustedes se preguntarán que es un cortito. Un cortito es un vídeo de poca duración en tiempo pero muy 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 importante. Tan importante que merecen de nuestra parte la reacción. Por ejemplo en esta ocasión voy a reaccionar a un vídeo sobre un profesor chileno. Una nota muy muy linda que hizo el canal de Chile Noticias y lo tituló la proeza de profesor chileno. Resolvió problemas matemáticos de casi un siglo de antigüedad. Entonces en esta nota van a mostrar al profesor que va a contar su experiencia, su resolución y bueno un orgullo terrible. Así que bueno vamos a verlo. Bueno el matemático se llama Héctor Pastén. Este es de la de la unión de la región de los ríos. Así que bueno vamos a escuchar toda la nota para darle su tiempo ¿no? A que explique todo. Vamos a hablar ahora de un chileno que se está destacando a nivel mundial. Se trata de un matemático. Él es oriundo de la unión en la región de los ríos al sur de Chile. Fue en su momento puntaje nacional de matemáticas en la PCU y trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y en la Universidad de Harvard. ¿Por qué hace noticia él? Bueno su nombre por estos días está en todas partes porque pudo resolver un problema matemático. Un histórico problema matemático que nadie había podido resolver en casi un siglo. Y en la siguiente nota nos cuenta cómo lo hizo. Esto data del año 1933. Es el profesor de matemática que tiene revolucionado a las redes sociales. Y sí, el problema que resolvió data de 1933. El artículo tiene dos cosas. Uno es el problema de Chaula. Este problema en el artículo lo resuelvo. Ese es el problema del cual todos están hablando. Ya que tiene varios años, como 90 años. De niño soñaba con ser eléctrico, pero unas olimpiadas de matemáticas de las que participó en el colegio le hicieron ver lo bueno que era con los números. Su avance en esta área ha sido reconocida internacionalmente y en nuestro país su nombre se ha viralizado, cosa que le llama profundamente la atención. Sí, me llama mucho la atención. Yo no pensé que a la gente le fuera a importar porque mayormente la gente está un poco desconectada de la matemática. No es como con otras disciplinas, como por ejemplo astronomía. Yo miro para arriba, bueno, ahí están las estrellas. Fácil explicar de qué estoy hablando. Pero en matemática ocurre que es muchas veces complicado llegar al público general. Nos cuenta que sus alumnos aplaudieron, que su mamá se emocionó, que incluso le han pedido fotos en la calle. Y no es para menos, porque el destacado doctor en matemáticas tiene méritos de sobra. Presté atención porque este fue el enigma matemático que el chileno pudo resolver. Lo que ocurre con la conjetura de Chabla-Mahler es que ellos, dos matemáticos, independientemente estudiaron una secuencia, que es la secuencia de los cuadrados más uno. Por ejemplo, el dos, el cinco, el diez, etcétera. Dos es uno más uno, cinco es cuatro más uno, nueve más uno. Yo tomo los números cuadrados y les voy sumando uno. Y ellos se dieron cuenta que en esta secuencia el mayor factor primo sí crece. No ocurre como con el 1024, que es un número grande, pero su factor primo es pequeñito. No, aquí de verdad crecen. Pasaron solo dos meses para que el artículo fuera revisado y publicado en Invenciones Matemáticae, un exclusivo y mundialmente reconocido medio científico que escoge artículos del más alto impacto. Por lo mismo, muy pocos autores llegan a publicar en ese medio. Héctor lo hizo. Llevaba trabajando más de una década en ello. ¿Cómo impacta en nuestra vida la resolución de este problema? Un impacto obvio es que ahora en la televisión estamos hablando de matemática, cosa que no ocurre todo el tiempo. Y me gustaría que la gente entienda que esto es matemática pura. La matemática pura no viene detrás de la ciencia llenando hoyos. Va delante de la ciencia preparando las herramientas que se van a necesitar después. Entonces, por ejemplo, cuando Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, la matemática que él necesitó ya se conocía desde antes. Asegura que la matemática está presente en cada aspecto de nuestra vida y que varios problemas de la contingencia mundial podrían resolverse a través de ella. Tengo colegas que trabajaron en cómo hacer mediciones más precisas de epidemias en base a datos parcialmente recolectados. Eso requiere matemática, teoría de grafos. Yo mismo hace un par de años hice un artículo que era sobre compresión de información desde el punto de vista aritmético. Y al año siguiente, gente de teoría de la computación lo empezó a usar para crear claves más seguras para transacciones en Internet. Para Héctor, el reconocimiento público sigue siendo extraño, pero espera que su trabajo inspire a niñas y niños que disfruten de esta área del conocimiento a seguir avanzando. Asegura que además de los cálculos y fórmulas, la matemática existe para comprobar teoremas y resolver problemas de la humanidad. Qué buena nota. Qué alegría, ¿no? Que haya sido un hermano de Latinoamérica, quien lo haya resuelto y no, bueno, más un hermano chileno. Qué alegría, es un profe muy joven. Se lo ve muy entusiasta además y tiene razón. De la matemática no se habla mucho y de la ciencia en general, así por ahí tan exacta se habla. Se habla muy poco. Así que esto es una buena oportunidad para que sea un agente multiplicador y contagio, ¿no? A los chicos, a los alumnos, a los estudiantes y, bueno, y a cualquiera, ¿no? Que tenga ganas de aprender y de practicar esta hermosa ciencia. Así que, bueno, felicitaciones desde el canal. La verdad que una alegría hermosa. Era una nota que no quería dejar pasar. Es una noticia muy linda. Y así que merecía compartírselos y conocer el nombre de Héctor Bastén, del académico de la Facultad de Matemáticas de la UC. ¿Sí? Un gusto y una alegría enorme. Así que, bueno, si les ha gustado este video, esta reacción, les pido por favor que me dejen su like. Si no están suscriptos, que se suscriban. Y a veces activen la campanita de notificaciones. Así seguimos informándonos, compartiendo videos y estando comunicados unos con otros. ¿Sí? Así que, bueno, si tienen alguna sugerencia, pueden dejarla a nuestro Instagram, el link, o escribir lo que a ustedes les gustaría que reaccionemos. Y nos comunicamos y nos mantenemos comunicados así. Es una buena opción, ¿sí? Así que, bueno, una alegría haber estado con ustedes con esta hermosa nota. Pasan cosas buenas, muy buenas. Y Héctor es un ejemplo de ello. Un gusto haber estado con ustedes, amigos. Un beso enorme y nos vemos en la próxima reacción. Adiós. Un beso enorme y nos vemos en la próxima reacción. Un beso enorme y nos vemos en la próxima reacción.